Música Hoy Renato vamos a tener a un buen amigo que estaba conversando con él ahorita en los previos y antes de presentárselos a ustedes porque creo que es muy importante que todas las empresas y compañías tengan a gente como él presente para que de una manera positiva pues nos transmita a todos los que forman parte de esa familia, de esa empresa puedan pensar en positivo y puedan tener un trabajo productivo y que todas estas cosas unidas hagan que la empresa camine a buen paso y tenga buen futuro. Porque a veces, a veces, ¿a ti no te ha pasado Renato que tú entras en algún sitio, en una, dice, una empresa, una oficina y tú sientes que está como muy cargada, muy cargada como de negatividad? ¿Tú sientes que el espacio está pesado? Sí señor, todo eso existe, estamos totalmente de acuerdo tú a veces entras en un lugar y dices oye, y de hecho me ha pasado, no sé si a ti que aquí pasó algo y no te han dicho nada y ese día te dice, sí, vale, ¿qué pasó esto? Tú percibes el ambiente, la energía en el ambiente. Es correcto, inclusive eso sucede cuando entras en casas de gente que te invita, ¿no? Por eso es que yo creo que todos estos elementos de Feng Shui, todos estos elementos que se pueden aplicar inclusive en donde los colores, en donde las armonías y los muebles forman parte de ese conjunto de cosas. Eso se sienten, y uno a veces cuando le dicen espera un momentico que ya lo van a atender y uno se sienta en una de las sillas de la recepción uno siente que la oficina está como cargada. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso y vamos a hablar, por supuesto, de las charlas y conferencias que son oportunísimas. Gracias, Juventud, son las 7 con 37 minutos exactamente en el programa. Tengo un invitado especial que va a estar con nosotros y va a conversar sobre un punto sumamente interesante, ¿no? Que yo creo que es necesario en todas y cada una de las empresas y compañías. Pero vamos a darle primero la bienvenida a Rafael Nieves. Hola, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos días. Gracias, Gustavo. Gracias a la gente de FM Center por esta invitación, esta oportunidad. Muchas gracias. Y ahí tienes a Renato, que está aquí en el helicóptero de Traffic Center. Saludos, Saludos, Renato. Gracias por tu ayuda para todos nosotros aquí abajo. Saludos, Rafael, desde el helicóptero de Traffic Center. Rafael, tiene algo sumamente interesante. Yo quisiera que tú nos dieras una introducción de cuál es la labor que tú realizas en tu empresa AXN. Sí, muchas gracias nuevamente. Nosotros en AXN Soluciones producimos para el empresario venezolano, para los trabajadores en Venezuela, soluciones creativas a sus problemas en las empresas y también impulsamos las nuevas iniciativas que los empresarios en Venezuela tienen. Lo hacemos a través de nuevos instrumentos, le hemos hecho alianzas con universidades internacionales, con universidades nacionales, con centros de estudio, y la idea nuestra básica es, dentro del espíritu de optimismo que debemos tener, y un ejemplo es este programa, que soluciona, ayuda a los radioescuchas, y pues la idea es transportar ese tipo de experiencias positivas a otras empresas que pueden tener iniciativas o problemas similares, y la idea entonces es solucionar conjuntamente con nuestros expertos y con la intervención de los trabajadores de todas las empresas, llegar a soluciones eficaces y prácticas. Productivas para la empresa, para la compañía. Así es. Que yo creo que es sumamente importante, así como estábamos hablando, que a veces los espacios se cargan y uno siente que están cargados de cosas positivas, también de cosas negativas o neutras. Pero yo creo que las empresas necesitan siempre ser asesoradas por gente como ustedes, que tienen los mecanismos para que esa empresa sea mucho más optimista, mucho más positiva, mucho más productiva, que es lo importante. No solamente por lo que realice la empresa y la materia que toque la empresa, sino porque el personal se siente estimulado y con ganas de seguir adelante. No sé si ese es un punto que es de suma importancia, ¿no? Sí, la idea nuestra es básicamente que la gente participe. O sea, muchas de las soluciones que requieren las empresas las tienen las personas que están adentro. Entonces la idea es que participen y que obren como la naturaleza. Tenemos un lema que es obra como la naturaleza, hazlo necesario y hazlo bien. Entonces, esa es la idea. Son las 7 con 44 minutos exactamente en el programa. Ya vamos a seguir hablando con Rafael Nieves. Por cierto, que quienes quieran compartir con nosotros ahora las imágenes, ya que nos hemos incorporado al U-Stream y también, por supuesto, ustedes saben que en mi página www.gustabosbierral.net también tenemos una cámara en vivo. Entonces puedan buscarlo, los que estén en su oficina y quieran ver el programa y escucharlo de manera directa por el Real Audio. Nos pueden sintonizar por el U-Stream en la dirección, Jessica, mi amor, ¿por qué dirección? Ponen enlace uestream.com slash gustavo-tierral. Gustavo-tierral. Y ahí pueden vernos entonces en directo. Son las 7 con 45 minutos en el programa. Ya vamos a ir con Rafael Nieves nuevamente, que nos está hablando de lo que él llama el tanque del pensamiento empresarial. Continuamos entonces con Rafael Nieves, quien nos está hablando de algo que todos consideramos importante y es el que haya empresas y compañías y gente como tú, como Rafael Nieves, que a través de su experiencia y de su conocimiento pueda llevarles a todos y cada uno de nosotros lo que trabajamos en empresas y compañías. Es un mensaje positivo para tratar de caminar en medio de este mundo lleno de tantos obstáculos los cuales debemos saber saltar, ¿no? Y yo creo que esos son puntos importantes. No sé qué me podrías decir. Sí, yo ahorita he colocado el ejemplo de lo que realiza tu programa particular, unido pues al circuito, que es integrar entretenimiento, información útil y práctica. Es decir, por ejemplo, de información de tránsito, asistir a los oyentes que están en su automóvil o en su casa o en su oficina a tener información útil, relevante, que contribuye al optimismo y al mismo tiempo a llegar a su destino con más facilidad, por ejemplo, el helicóptero. Entonces, eso es un ejemplo, un modelo de negocio que es digno de copiar en algún sentido para empresas que hacen cualquier tipo de actividad. Es como dirigir una orquesta. O sea, cuando estábamos viendo aquí la interacción de tu equipo, pues íbamos a Iustream y se integró el equipo para resolver un problema y cumplir ese objetivo. Entonces, eso es, digamos, en pocas palabras, lo que nuestra empresa ayuda a realizar a otras. No estemos con innovación. Este es muy bueno porque yo creo, yo particularmente y toda la vida he creído eso en el trabajo en equipo. Yo creo que es imposible el que podamos realizar. Quizás años atrás, producto de la dinámica con la cual vivíamos, era permisible. Pero en el hoy en día tenemos que trabajar en equipo. Una persona no lo puede hacer solo. Necesita una yo, como tú bien dices, de una orquesta. Duda, Mel no puede con su batuta dirigir el viento. Tiene que tener enfrente de sí a 50 o 60 músicos que le den los tonos diferentes. Yo creo que esos son los ingredientes que tú debes utilizar para que esos ingredientes sean productivos y la empresa levante. Así es. Nosotros en AXN Think Tank, porque es la dirección, la página web, AXN Think Tank, tanque de pensamiento, la idea nuestra es que las empresas tomen en cuenta... ¡AXN Think Tank! Gracias por ver el video.